Amigas y amigos, tenemos muchos motivos para estar alegres por los 65 años de la empresa y recordar con satisfacción lo que ha sido nuestra historia y la del petróleo en Colombia. Durante 65 años Ecopetrol nunca ha dejado de aprender. Esta historia se inició en 1903 cuando, por primera vez, el gobierno de Rafael Reyes reglamentó la explotación de petróleo en el país. En 1905 el gobierno entregó a Roberto de Mares la explotación en el Magdalena Medio, quien luego en 1919 la cedió a la estadounidense Tropical Oil Company. Estábamos en plena Primera Guerra Mundial, lo cual condujo a las grandes petroleras del mundo a volcar sus ojos hacia otros países como México, Venezuela y Colombia, pues Europa no ofrecía las garantías para la explotación y producción petrolera. Una de las condiciones exigidas por el gobierno en esa concesión de mares fue la construcción de la refinería de Barranca Bermeja, que fue realidad en 1922. Hoy, este complejo que inició operaciones con leña y refinando 1.500 barriles diarios, es el más grande del país con una carga de 220.000 barriles diarios. En los años 40 vivimos la primera bonanza con una producción de más de 20.000 barriles de petróleo en los campos Sirenfantas, Petrólea y otros. Precisamente en Barranca Bermeja, en 1951, después de varias décadas de conflictos sociales y laborales, tuvo lugar la reversión de la concesión de mares y se dio origen a la empresa colombiana de petróleos, Ecopetrol. Tres décadas después, entre 1983 y 1999, se dieron grandes descubrimientos como Cañolimón, Cusciana y Cupiagua, que durante años han sustentado la política económica y social de Colombia. En estos últimos 15 años hemos sido protagonistas de grandes cambios para nuestra industria y su empresa. Su naturaleza jurídica se modificó para vincular miles de accionistas y crear la Agencia Nacional de Hidrocarburos. En buena hora nos vimos forzados a competir. No éramos una empresa de exploración y tuvimos que contratar el talento y aprender a explorar. Ecopetrol ha estado en el centro de la historia moderna de nuestro país por su importancia económica, por el suministro constante y confiable de los combustibles. Nuestra infraestructura de transporte pasó de cerca de 7 mil kilómetros en el año 2000 a más de 9 mil kilómetros hoy entre poliductos y oleoductos. En refinación pasamos de una capacidad de 290 mil barriles en el año 2000 a cerca de 400 mil barriles hoy. En producción este año nos convertimos en el mayor operador del país con 530 mil barriles por día en activos maduros, con crudos pesados muchos de ellos y con alto contenido de agua. En las regiones tenemos hoy grandes retos. Estamos construyendo relaciones de mutuo beneficio con las autoridades locales y comunidades y respetando el medio ambiente. Nos esforzamos para ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Impulsamos una operación sin mallas de prosperidad compartida con los habitantes de las regiones. Son pocas las empresas que tienen más de 65 años de vida en Colombia. Bavaria, Coltejer y Postobón son algunas de estas empresas emblemáticas que han desarrollado nuestra economía desde sus respectivas industrias. A ellas se suma ahora Ecopetrol, una empresa que ha marcado como ninguna otra la vida de todos los colombianos desde mediados del siglo pasado. En los últimos dos años hemos enfrentado un entorno de precios internacionales retador, que nos obligó a reformular nuestra estrategia y llevar a cabo un ambicioso programa de transformación para nuestra sostenibilidad y para nuestro crecimiento. Yo sé que esta transformación no ha sido fácil. ¿Y quién dijo que las grandes cosas son fáciles de lograr? Con gran satisfacción hoy mostramos resultados que nos reconocen analistas y agencias calificadoras de riesgo. Esta transformación la hemos logrado entre todos. La transformación no la hacen los equipos ni los procesos, la hacen las personas, ustedes, en cada área de nuestra operación. Cambiamos y nos adaptamos. Somos capaces de hacer más con menos para abrirle espacio al trabajo en equipo y desarrollar ideas que hoy vemos traducidas en hechos, en eficiencia, en mejores formas de operar. Lo que debemos aprender ahora es a tener disciplina de capital y cuidar al máximo la caja. Todavía no terminamos la tarea. Nos encontramos en un año de transición, de cambios y ajustes, con el objetivo de emprender un camino de crecimiento sostenido a partir del año 2017. De cada uno de nosotros depende que lo logremos. Somos, recuerden, la energía que transforma. Y con ese convencimiento lanzamos hoy una campaña que reconoce a los protagonistas de esta transformación. Destacaremos sus ideas y proyectos, pues son esas iniciativas las que nos permitirán seguir creciendo y aportándole beneficios a todos los colombianos. De nuevo, durante 65 años nunca hemos dejado de aprender. El momento actual nos fuerza a seguir aprendiendo ahora de offshore, de gas, de refinación, de alta conversión, de eficiencias, entre otros. Así es y así será en adelante. No dejemos de levantarnos cada día a aprender algo nuevo. De eso depende nuestra empresa y de eso depende nuestro empleo. Les envío una felicitación especial a todos ustedes y a sus familias. Gracias por hacer grande a esta empresa de nosotros, Ecopetrol.